Este fin de semana el Auditorio Nacional será el marco de una adoración llena de música, que se iluminará con las voces de varios cantantes adoradores, como Azenet González de Monterrey, Esther Hernández y Celines Díaz de República Dominicana, John Carlo de Macallan, Carlos Omar de Matamoros, el Padre Juan Andrés de Colombia y Grupo Emanuel del DF. El concierto católico es denominado Cielo Abierto, un espectáculo con enfoque espiritual que promueve la adoración eucarística, utilizando los mejores recursos en producción de video, luces y audio. Serán tres conciertos, uno el 17 de agosto a las 5 de la tarde y dos el domingo 18 de agosto a las 12 y 17 horas. Se espera la asistencia de hasta 30.000 personas. Los boletos son gratuitos y pueden solicitarse a los teléfonos 53 56 37 51 y 53 56 58 73, o también pueden llegar con anticipación al Auditorio Nacional y ahí solicitarlos. Cabe señalar que Cielo Abierto cuenta con la aprobación del eminentísimo señor cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Con información de Luz Gómez Vieira, para YoInfluyo.com, Verónica Cortés. Luz Gómez Vieira, para YoInfluyo.com, Verónica Cortés.